... Iniciadas las rebajas de invierno 2015... ...se calcula que cada vallisoletano gastará entre 60 y 80 euros... ...en comprar sobre todo ropa y calzado... ...el sector textil vuelve a ser el más requerido... ...las asociaciones de comercio confían en que este año se venda más. ¿Qué tal? Buenas noches... ...Hordagua, la Junta de Castilla y León... ...el alcalde de Valladolid le exige... ...que revise el expediente de la reversión de la parcela de Zambrana... ...a sus propietarios... ...cree que el convenio firmado para esa expropiación... ...no se ajusta a derecho... ...y recuerda además que aún siendo fiel al gobierno de la región... ...para él lo primero son los ciudadanos de Valladolid. Con toda la lealtad, pero la lealtad empieza por ser leal... ...a mis ciudadanos que me han elegido para defender sus intereses... ...si la Junta no se aviene, ya digo, a revisar lo de oficio... ...no tengan ninguna duda que iremos a los tribunales. Toda la mañana tomando huellas en esta furgoneta... ...la sección de criminalística de la Guardia Civil... ...investiga un atraco perpetrado esta mañana... ...por dos individuos armados con una pistola... ...y con el rostro tapado... ...abordaron a dos trabajadores del supermercado Alimerca de la Vega... ...que iban a ingresar... ...la recaudación del lunes pasado, casi 8.000 euros. En los últimos meses del año pasado pagábamos... ...por una vivienda nueva en Castilla y León... ...precios equiparables a los del año 2000... ...en estos años ha bajado el valor del metro cuadrado... ...pero en Valladolid no ha sido tan notable... ...como muestra tenemos los últimos datos publicados... ...por la Sociedad de Tasación... ...en un año de finales de 2013... ...a finales de 2014... ...hemos pasado de pagar 1.607 euros por cada metro cuadrado... ...a 1.600 euros... ...la nuestra es la provincia más cara... ...porque de media en la comunidad se pagan 1.500 euros.